Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, este video es más que nada informativo porque acaba de salir un posible rumor donde dice que los fans japoneses están dando la información de que el actor Hiroki Matsumoto puede ser Kamen Rider Zero One, es un idol del grupo Junior y Superboy, grupo y agencia que revelan varios actores de Tokusakus por ejemplo Kamen Rider Chase, Baron Epseido, entre muchos otros. Este rumor puede tomar fuerza porque está casi confirmado que esta agencia ha presentado varios riders y bueno, puede ser que sea así, puede ser que no, pero solo el tiempo lo dirá aunque no sé nada de este actor de Hiroki Matsumoto, pero bueno, se ve interesante esto, ya posiblemente sea este ya el Raider de la era Reiwa, el nuevo Raider y bueno, creo que esto básicamente sería todo dejaré el link de la información abajito en la descripción para que ustedes vayan y lo chequen y bueno, esto básicamente ha sido todo, muchas gracias por ver, yo soy ZeroRider y bueno, nos vemos, bye bye ¡Simon y bueno, This is a Almas Ask Us, Gracias! y bueno, este es economies y bueno. así las redes sociales en las её de sujeciras,